Hey, escucha, cerca del 8% de todos los hombres del mundo son daltónicos. Para las mujeres, este número es mucho menor, solo el 0,5%. Pero digamos que distingues todos los colores. Aún así, puede que tú no veas el mundo tan brillante como tu amigo. Sí, claro que tenemos una prueba. ¿Listo para checarla? La prueba de color que estás a punto de hacer está dividida en cinco niveles. Simple, regular, desafiante, difícil y olvídate. Con cada nuevo nivel, necesitarás más y más concentración. Nivel A, simple. Veamos si el primer nivel es así tan fácil como suena. Tarea 1. Intenta elegir el color que sea diferente del resto. Claro, era el número 3. Sí, ese tono de azul estaba apagado por completo. Oye, eso fue fácil. Tarea 2. En esta tarea, tendrás que comprender qué forma geométrica ves en la pantalla. Sí, yo también he visto un triángulo. Guau, qué corazón tan lindo. Creo que fue un éxito. Tarea 3. Y ahora, ¿qué tal si detectamos algunos objetos ocultos en las imágenes? No te preocupes, nada muy inusual. 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 Cierto, sí que parecía un buque. Oh, ahí está. Felicidades, el primer nivel está terminado, pero ten en cuenta que solo era un calentamiento. El 100% de la gente pasa esta etapa con éxito. Es decir, a menos que no sean daltónicos. Nivel B, regular. El próximo nivel podría tomar un poco más de esfuerzo. Tarea 1. Elige uno de los 10 colores que sea diferente del resto. Me pregunto si esto va a ser más difícil que la tarea anterior. Tarea 2. ¿Elegiste el número 7 también? Tarea 2. ¿Elegiste el número 7 también? Tarea 2. ¿Elegiste el número 7 también? Sabía que era ese extraño tono de rosa. Tarea 2. Intenta comprender qué animales están ocultos en las imágenes. ¡Oh, esa es una linda jirafa! Un gatito durmiente. Justo lo que necesitaba para mejorar mi día. ¡Ups! ¡No reconocí al delfín al principio! Tarea 3. ¿Puedes averiguar qué palabras y frases están escondidas en las imágenes? ¡Hola a ti también! ¡Hola a ti también! ¡Hola a ti también! ¡Hola a ti también! Sí, yo también. Y has terminado con el nivel B. Si has llegado tan lejos, puedo decirte con seguridad que no tienes problemas para distinguir los colores. Nivel C. Desafiante. Si desayunaste zanahorias, tal vez te ayude en el siguiente nivel. No será nada fácil. Tarea 1. En la primera tarea hay algunos números ocultos en las imágenes, esperando a ser descubiertos. Sabía que era el 483. Vaya, ese estuvo difícil. Y ahora vas a tener que adivinar un poco sobre los colores de nuevo. Escoge el único de los 10 colores que es diferente del resto. Sí, yo estaba entre el 4 y el 6. Eso no lo vi venir. Uf, casi fallo con este. Tarea 3. Ahora tendrás varios objetos ocultos en las imágenes. Estos son algo que usas todos los días. Con suerte, eso hará que la tarea al menos sea un poco más fácil. No diría que uso esto todos los días. Ah, pensé que era un bolígrafo. Ah, pensé que era un bolígrafo. Es imposible confundirlo con otra cosa. Solo la mitad de los que hacen este examen logran pasar este nivel. Si eres uno de ellos, deberías estar orgulloso de tus ojos. Nivel D. Difícil. Pero no hay tiempo para relajarse. Mientras que el nivel anterior era simplemente desafiante, el siguiente es muy difícil. Tarea 1. Hay varias formas geométricas ocultas en cada imagen. Puede que tengas que entrecerrar los ojos para encontrarlas todas. Vaya, ¿un cuadrado, dos círculos y dos rectángulos diferentes? ¿Qué es lo que se llama? Esto no será nada fácil, ¿verdad? No, no, he perdido ese pequeño octágono en la esquina inferior izquierda. Tarea 2. Concéntrate y haz lo mejor que puedas porque esta va a ser difícil. Necesitas detectar el color extraño. De ninguna manera ese es el raro. Estaba seguro de que era el número 9. Es más difícil de lo que pensaba. Tarea 3. Una vez más, hay algunos números ocultos en las imágenes. Intenta fijarte en todos ellos. ¿158? ¿Quién lo hubiera pensado? Esta vez, acerté. ¡Ups! He confundido el 3 con un 5. Mi visión a color no es tan excepcional. Me equivoqué una o dos veces. ¿Y qué tal tú? Si todavía no has cometido ningún error, eres muy especial. Solo uno de cada tres personas obtiene todas las respuestas correctas. Nivel E. ¡Olvídate! No, en realidad se llama alucinante. Pero es más o menos lo mismo. Como sea, no tienes tiempo para disfrutar de tu éxito. Estás a punto de empezar algunas de las tareas más difíciles y que te dejarán alucinado. Tarea 1. Escoge el color de los 10 que es diferente del resto. ¡Oh, vamos! ¿Quieres decirme que hay una diferencia entre ellos? ¿Existe de verdad gente que puede ver la diferencia? Ah, ¿estás bromeando? No puede ser. Debería ser el número 1. Tarea 2. Ok, la tarea anterior fue muy alucinante. Ahora tendrás que averiguar qué números están ocultos en las imágenes. Pero no va a ser tan fácil como suena. ¿124 más 87? Espero no tener que sumar estos números. ¡Oh, de infarto! Sí, este nivel es para aquellos que están dotados de algo de poderes sobre humanos. Tarea 3. Tarea 3. Esta es la última tarea y tienes que reconocer los animales y las formas ocultas en las imágenes. Algunos objetos pueden estar superpuestos. ¡Oh, de infarto! Wow, nada podría haberme preparado para esto. Tarea 2. Tarea 3. Tarea 4. Tarea 3. Tarea 5. Ni de broma, ¿cómo se supone que iba a verlos a todos? ¡Y listo! Si has pasado este último nivel, ¡tu visión a color es increíble! ¿Más del 96% de la gente no logra pasar esta etapa, incluyéndome a mí? Dime en los comentarios de abajo cuántos niveles has dominado. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale al video un me gusta y compártelo con un amigo. Y aquí hay algunos otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o derecha y recuerda, ¡quédate en el lado genial de la vida! ¡Gracias!